Oye muchachos, tu sabes que soy candela, tu sabes que soy el rey de las nenas, el que pone las cosas buenas, y a todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana. Tak-ta, 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 Tak-ta-close. Oye si, de nuevo aquí el Rodríguez Mati. Tu sabes que tú sabes el Tak-ta, te gusta el Tak-ta, a mi me gusta cuando las mamitas hacen Tak-ta. Tak-ta, bro. Dale mamacita con tu Tak-ta, dale mamacita Tak-ta. Mira como dice mi Tak-ta, que empiece la fiesta Tak-ta. La gente bailando el Tak-ta, todo mundo gritando Tak-ta. Suba el volumen de Tak-ta, mueve tu culito Tak-ta, también el pechito Tak-ta. Romano esa piensa, tacata Oye, pa' la gente que le gusta el tacata Ahora digo, hasta que aflamos, hasta que yo el miedo a mí La gente bailando y tú bla, bla, bla Que sea hasta que yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacata Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Y invito una cosa nueva, la jao Tacata, bro Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata Que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Mueve tu pulito, tacata También el pechito, tacata Que empiece la fiesta, tacata Que empiece la fiesta, tacata Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas Tacata, bro Oye Para la gente que le gusta el tacata Ahora digo, atacan bro Atacan yo el mío también ¡Suscríbete al canal!